A veces he tratado de vivir mi voluntad En las tinieblas cuesta descansar y no actuar Mas tú me pastoreas en el camino aquí Y esto yo aprenderé si obedezco a ti Eres mi todo, el Señor de todo aquí Eres todo, ya humilde canto a ti Tu fuerza me apoya y tu gracia me libró Eres todo mi afán, eres mi todo Queriendo más, yo he tenido menos de tu amor Aunque te diste al morir en sangre y gran dolor Así que yo me rindo, mi todo doy a ti Y gracias por ser mi razón para vivir aquí Eres mi todo, el Señor de todo aquí Eres todo, ya humilde canto a ti Tu fuerza me apoya y tu gracia me libró Eres todo mi afán, eres mi todo Eres todo, eres todo mi afán, eres mi todo Eres todo mi afán, eres mi todo